Hola que tal, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva edición de Uno en Deportes. Como cada miércoles, estamos en la pantalla del canal de la región con toda la información, con mucho del polideportivo de nuestra zona en la pantalla de Canal Uno. Un miércoles en donde estaremos, como siempre, abordando diferentes temas, ya metiéndonos en inicio de actividades, en inicio de competencia. Seguimos con las pretemporadas, seguimos con las diferentes disciplinas que empiezan ya con su puesta a punto, pensando en lo que será un largo 2022, esperemos que así sea, en cuanto a lo deportivo, sin interrupciones como venimos teniendo durante estos últimos años. Vamos a estar hablando, por ejemplo, de la pretemporada del fútbol infantil del Club Atlético del Expreso, que comenzó el pasado lunes, el lunes de la semana anterior, en realidad ya comenzó la segunda semana en entrenamientos para las categorías puntables, y vamos a estar hablando sobre esto también. El verano, la pileta del Club Atlético Trebolense, un sábado, con música, con tragos, con diversión, con familia, con amigos, y tendremos la palabra de la Presidenta de Belén Aguirre, también en esta edición de Uno en Deportes. Estaremos con el campamento de la Colonia del Club Atlético del Expreso, hablando de verano, una actividad característica de cada temporada estival, en este caso, hablando de la Colonia del Verde y Blanco. Y por supuesto que viajaremos por la región, con el compacto de lo que fue la derrota, pero clasificación de Atlético San Jorge, en el torneo regional amateur, es el único equipo santafesino que puede ascender al torneo Federal A, vamos a estar viendo las imágenes de lo que pasaba en el parque 23 de junio el pasado domingo, y además, testimonios que nos trae Iván Mativich desde la ciudad más poblada del departamento San Martín, hablando del compacto, lo que fue la victoria de Atlético María Juana, 2 a 0 frente al Recreativo Las Petacas, hablamos de Copa Federación, fue triunfo en el partido de ida, el Recre buscará darlo vuelta el próximo fin de semana en la Copa Federación, como decíamos, esta Copa Provincial que se organiza cada año. También, por supuesto, Cristian desde Carlos Pellegrini, con toda la información, hablaremos de básquet, y lo que fue el retorno de la Liga Provincial, y lo que se viene para este próximo viernes, una agenda bastante nutrida para esta noche de miércoles, que ya comenzamos a compartir. Como decíamos, empezamos con lo que fue el regreso del fútbol infantil del Club Atlético El Expreso. El pasado lunes comenzó la segunda semana de entrenamientos y entrevistamos a Cristian Álvarez, uno de los profes del Verde y Blanco, que realmente tiene muchos profes y muchísimos chicos en cada una de las categorías, hablando de fútbol infantil. Cristian Álvarez, para Uno en Deportes, inicio de la pretemporada del fútbol infantil del Verde. Acá estamos iniciando otra vez el año, nos toca seguir trabajando en inferiores, por suerte tenemos un gran número, así que estamos trabajando con novena, séptima y quinta división. ¿Cómo está un poco programada la pretemporada? Bueno, en mi división, que es novena, estamos trabajando con Leo Gorsito, que está trabajando en la parte física, y yo sería el profe de novena, así que estoy trabajando en la parte técnica y táctica. Lo que es séptima y quinta, ya está trabajando el profe Mati en séptima, con el profe Hernán, y bueno, en quinta también está el profe Hernán y está Alejandro de Valle. Bueno, todos profes del club, que se mantienen, que conocen a los chicos, que conocen lo que es el expreso, y eso siempre sirve para empujar y seguir dándole, digamos, categoría a las inferiores. Sí, 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 por suerte seguimos trabajando en el club, que bueno, la verdad que es lindo estar, uno nació acá y bueno, la verdad que es muy lindo, en lo personal es muy lindo estar, seguir laburando, como lo venimos haciendo ya de varios años. ¿Cuál es un poco el objetivo para la temporada 2022? Bueno, siempre el objetivo es que el chico venga a entrenarla, pase bien, disfrute, esté acá adentro, después, bueno, obviamente que se apunta a que el chico aprenda un poco de lo que es la técnica, la táctica, pero bueno, lo que más insistimos es que venga, la pase bien y haga amistades, como lo venimos haciendo. Obviamente que apuntamos también a lo que es la técnica, la táctica y a seguir creciendo para llegar bien el día de mañana para arriba. Hablaba recién de novena, séptima, quinta, y bueno, ¿qué pasa con el resto de las categorías? Con los no apuntables van a estar comenzando más adelante, ¿no? Sí, 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 ya dieron inicio, hoy a la mañana ya novena especial ya dio inicio los entrenamientos, el Cebollita también lo va a estar haciendo, así que ya creo que esta semana ya van a empezar a completar todas las divisiones, así que estaremos trabajando todos juntos. Hablamos ahora del Club Atlético Trebolense con su presidente Belén Aguirre sobre lo que es una temporada de verano exitosa que está llevando adelante el celeste de la ciudad del Trebol, en este caso en lo que fue un sábado con música, con artistas de la región, con tragos, con pileta por supuesto, con diversión, familia, amigos, y además una propuesta diferente a la hora de pensar en el menú, en pensar en el asado, en pensar en la jornada completa. Lo cuenta Belén Aguirre y la verdad que sí, pasamos una hermosa jornada, con el show, la verdad que un nuevo año logramos atraer gente, mucha gente, concurrencia todos los sábados, los domingos, en la semana la pila es un éxito y los fines de semana tratamos de buscar propuestas para el socio que resulten interesantes, para que se acerquen los jóvenes, para que se acerque la familia, y la verdad que con mucho éxito. Pese a que arrancamos el año con algunas restricciones por el tema del aumento en contagios y en casos de COVID, la verdad que todos los fines de semana es un éxito. Muchos socios, y no socios también, que sacan la temporada o que vienen tal vez a disfrutar del día, no solo en la pila, sino también en los parrilleros, con juegos, con propuestas muy interesantes también que realiza el club, ¿no? Sí, realmente todos los fines de semana, el sector parrilleros, tanto al mediodía como a la noche, está siempre lleno. Este fin de inauguramos el Fogonero, que es el nuevo boom del fin de semana, la verdad que mucha gente interesada en usarlo, hay muchos eventos, muchos cumpleaños, las canchitas de fútbol tenis están siempre llenas, lo que es la cancha de beach volley, lo mismo, el sector de parque, la verdad que realmente está todo dado para que el socio pueda pasar un hermoso verano dentro del club. La idea es que el mes de febrero sea de la misma manera, ¿no? Sí, la idea es que continúe en el mes de febrero, ya vamos a empezar como hicimos el año pasado, a otorgar días del fin de semana para distintas disciplinas que puedan disfrutar del complejo. El año pasado hacíamos un día, por ejemplo, fútbol infantil, un día los chicos de básquet, aquellos que no tienen la temporada para que puedan acercarse, y récord de cantidad de temporadas vendidas y también mucha gente que nos elige por día, sacar su día, venir a compartir con la familia, con amigos, gente de afuera, así que la verdad que estamos muy contentos. ¿Quién es ese hombre que me guía y me desea? Una fiel agencia que me da mil vueltas y me hace sanar, y me hace ser su mujer. Nadie me lo quita, siempre se he hecho su huella, con la que no duerme, con la que se muere, con la que respira. Yo soy su mujer. ¡A ver esa es palma! ¡Arriba el cabal! Momento de comenzar a viajar por la región. En este caso llegamos a la ciudad de San Jorge y vemos lo que pasaba el último domingo, en donde el uruguayo Atlético de San Jorge consiguió el boleto a la final regional de la región litoral sur de este torneo regional amateur. Atlético de San Jorge, que había ganado 2 a 0 en Sunchales frente a un grande de lo que es el ascenso santafesino, como es Libertad de Sunchales, la derrota 1 a 0 no le impidió jugar la final. Este próximo fin de semana comenzará a hacerlo frente a Atlético Paraná. Atlético de San Jorge 0, Libertad 1, Uruguayo pasó a la final y esto pasaba además con testimonios, con notas realizadas por Iván Matevich. Sí, la verdad que sí, por suerte nos pudimos traer un buen resultado allá de visitante y hoy creo que el primer tiempo lo controlamos bien y el segundo ahí, en una pelota parada, de segunda jugada, nos hacen el 1 a 0 y ahí como que se nos complicó un poco el partido. Ellos se venían con gente por afuera, pero creo que supimos aguantar el partido y bueno, nos llevamos la clasificación. Sí, tuvimos un par ahí de mano a mano, ellos también, pero bueno, a veces hay que sufrir y hoy nos tocó, nos jugamos muy bien, pero te repito, tenemos el pase a la final y ahora vamos a disfrutar por lo menos mañana y después ya a pensar en lo que se viene. Estamos todos entrenando, yo creo que hay una competencia interna muy buena, todos entrenamos a fútbol, yo creo que cualquiera que le toque hoy entrar al equipo titular creo que lo va a hacer de la mejor manera y hoy creo que no se notó mucho la falta de zarza y yo creo que cualquiera que entre vamos a estar todos preparados para disputar partidas. Sabíamos que iba a ser duro, lo fue allá, supimos sacar ventaja y bueno, hoy creo que el equipo no volvió a jugar bien, pero bueno, supimos aguantar la ventaja que teníamos y hoy nos encontramos a tres partidos de lograr algo histórico para el club, para la ciudad, para todo. Creo que la generamos por individualidades que tenemos como macho, bocha, creo que ellos se generan su prueba de situaciones pero el equipo no respondió, pero bueno, estamos en la final y es lo importante que el grupo está muy fuerte y bueno, es un logro para todos. Ayer se casó mi hermana, no pude estar, por eso quería estar, la verdad que intenté hacer todo, el club por ahí entiendo la decisión que tomó, pero bueno, hoy traté de hacer que valga la pena no estar cerca de ellos y bueno, ya habrá tiempo para disfrutar con la familia. Por supuesto que vamos a estar al tanto de lo que sucede con el Atlético San Jorge, seguimos haciendo fuerza por este sueño que tiene el uruguayo, sin dudas que sería un salto enorme, no solo para el Atlético San Jorge sino para la Liga San Martín tener un representante nada más ni nada menos que en el torneo federal A, anoche se sortearon como se darán los cruces de la última ronda, recordemos, si Atlético San Jorge supera a Atlético Paraná estará jugando una última instancia, vamos a ver, vamos a repasar exactamente contra quién sería justamente el rival, el uruguayo estaría enfrentando en caso de superar a Atlético Paraná al ganador de Alianza de Santa Lucía de San Juan o Gutiérrez Sport Club de Mendoza equipos de la región de Cuyo se especulaba que podía ser de la región de Córdoba más cercano finalmente se decide que sea de la región de Cuyo vamos a ver entonces primero tiene que superar a un rival durísimo como Atlético Paraná que hasta hace 4 o 5 años atrás estaba jugando en la primera nacional del fútbol argentino de esta forma cerramos este primer bloque de uno en deportes a la vuelta tendremos Copa Federación con Atlético María Juana recreativo de las petacas partido de ida información de Carlos Pellegrini campamento de la colonia del Club Atlético del Expreso básquet mucha información como cada miércoles en el Polideportivo de la región